Este domingo, 3 de septiembre, 11 de la mañana, terminan las cuadrangulares del campeonato de la segunda división del fútbol femenino. Cancha de la Pitaya, 11 de la mañana, Club Sport Cartaginés. Buscando ya asegurar el primer lugar de la tabla, se enfrenta al aguerrido equipo de San Carlos, que viene a Cartago a luchar por los tres puntos y tratar también de clasificarse. ¡Vívalo, disfrútelo! En directo, a través de TBSD Deportiva, el canal más deportivo de Cartago. Este domingo.